Lo que estaba pactado para albergar cerca de 500 personas aquí en el Hotel del Sur en Pérez Celedón se convirtió en todo un mar de gente, cerca de 1.500 jóvenes que llegaron a superarse, a buscar esa formación que les permita conseguir un buen empleo a futuro. ¿Qué les parece si vemos todos los detalles de lo que se vivió aquí en este reto de empleate aquí en Pérez Celedón? Así lucía Martín hace dos años. Este joven solía vender frutas en las afueras del Ministerio de Trabajo en San José. Lo hacía a raíz de la necesidad de llevar dinero a su casa para colaborar con el mantenimiento de su hogar. Hoy Martín es un importante empleado de una empresa nacional. Su vida cambió luego de aceptar el reto empleate que impulsa precisamente el Ministerio de Trabajo. Resulta que me fui para el mercado, conseguí frutas para vender frutas y comencé a vender frutas en los alrededores de Calle Blancos. Después de comenzar a vender frutas llegué a las afueras del Ministerio de Trabajo. Ahí sin conocer el programa empleate, sin conocer que era nada de esto, ningún programa de esos, la verdad Dios me abrió esa puerta y me llevó ahí. Conocí a personas del Ministerio de Trabajo, me ofrecieron el programa en más de tres ocasiones, sin embargo yo esas tres ocasiones lo desprecié. Después llegaron la cuarta vez y me dijeron, bueno, vamos, usted llena papeles que usted tiene que estudiar, usted se aplica para este programa. Y la verdad por lo confundido que yo estaba, había salido a mi casa y estaba en la... No dejé de ver a mi familia, era un cambio muy raro, yo no quería estudiar ni nada. Llené papeles, a la cuarta vez que me lo ofrecieron, lo desprecié como le dije tres veces y en cuestión de una semana ya estaba empleate. Como Martín, más de mil personas se acercaron este viernes a participar del reto empleate que se desarrolló en el Hotel del Sur en Pérez Celedón. Los organizadores reconocen que no esperaban tal respuesta de los jóvenes. Cuando pensamos en hacer la actividad habíamos pensado en lo que llamamos comúnmente mini reto, que son aproximadamente 500 personas, pero mira que a las nueve y media de la mañana ya hemos contabilizado aproximadamente 400 y tenemos una fila bastante larga allá afuera, entonces aspiramos a llegar a unas 1500 personas a lo largo del día. Eso porque también hemos visto un gran movimiento a través de las redes sociales, a través del centro de llamadas, entonces ya hoy en la mañana ya sabíamos de antemano que íbamos a superar las expectativas y tomamos las medidas correspondientes. Según comentan en el Ministerio de Trabajo, el reto empleate va más allá de una simple preparación académica de los estudiantes, sino que también incluye una preparación integral del adolescente para que no solo sea un empleado capacitado en su ámbito laboral, sino también una persona íntegra y culta. Es muy importante para nosotros la participación de todos ellos porque además de formación técnica les damos desarrollo humano, lo que hemos llamado habilidades blandas. Con empleate los chicos, aprenden una carrera técnica pero también les damos formación para la vida, les ayudamos a desarrollarse como personas, a hacer un plan de vida, a luchar por sus objetivos, les damos temas de motivación, liderazgo, autoestima, trabajo en equipo, lo que hemos llamado competencias para el empleo. La actividad finalizó a eso de las 4 de la tarde. Importante recordarle también a toda la gente que al igual que como lo vimos ya con Martín, un joven que vendía frutas a las afueras del Ministerio de Trabajo en San José y que ahora es un miembro importante de una de esas empresas que están aquí en el reto empleate, que todos tienen esa posibilidad, todos tienen la oportunidad de superarse en la vida y por qué no conformarse con un trabajo medio como dirían por algunos por ahí, sino también superarse en la vida y optar por puestos altos de empleo. Todo está en la decisión compañeros de cambiar verdaderamente sus vidas.